La educación sexual La educación sexual aparece en nuestros días como una necesidad ineludible de la formación de niños y adolescentes. Pero lo cierto es que dicha educación deberá plantearse como desafío adaptarse a las nuevas realidades y necesidades para que pueda transformarse en una herramienta verdaderamente útil. Es así que temas como la sexualidad, las cuestiones de género y la diversidad sexual no deberían ser obviados en sus contenidos si se pretende brindar una concepción integral. Hablamos de la sexualidad en general y de la sexualidad como construcción social. ¿Qué nos podés decir al respecto? Quizás es uno de los campos donde más parece, o nos parece a todos, que hay algo de naturalidad absoluta. Nos parece que los cuerpos son ya desde toda la historia, han estado configurados como hombres y mujeres tal como los conocemos hoy. Y en realidad los distintos sistemas, tanto de representación sexual, de la masculinidad, de la femineidad y de las regulaciones que de alguna manera prohibían o permitían determinados comportamientos en lo sexual estuvieron absolutamente, o fueron, perdón, diferentes en cada momento histórico. No era lo mismo o no existían determinadas categorías en determinados momentos o el sexo no era un problema en determinado momento o una cosa que identificara a una persona como hoy. Entonces es verdad que la sexualidad se constituye básicamente como una construcción social. Se habla mucho de género y de identidad de género. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Cuando hablamos de género nos referimos a esa forma de construirnos, que tenemos los seres humanos que vivimos en sociedad y dentro de una cultura, en relación a dos polos, por lo menos dos polos de la identidad, femenino y masculino. Todo lo que la cultura hace, lo que nosotros hacemos por aparecer, ser, sentirnos, expresarnos como femeninos o masculinos, eso es género. Es una construcción cultural, género. El segundo concepto se refiere a identidad de género, que es cómo una persona se asume, se define a sí misma, se dice a sí misma ante los demás que ella es, si es femenina o masculina. ¿Qué identidad asume para sí? Para presentarse, para compartir, para sí misma mostrarse y hablarse de sí misma, eso es identidad de género. Ya ahí estamos hablando de una elección. Es decir, no nacemos femeninos y masculinos, no nos hacemos femeninos y masculinos. No viene, digamos, cuando uno nace, cuando sale del cuerpo de la mamá, no viene el rosa y el celeste adosado. Y género, identidad de género, no tienen casi nada que ver con los genitales que portamos. ¿Qué soy? Y mirá, está dentro de las chicas trans, están las chicas travestis, transexuales y transgéneros. Travestis son las chicas que medianamente de día viven de chicos y en ocasiones viven de chicas. Y transsexuales son las personas que son operadas o tienen cambio de sexo. Y transgénero no hace falta tener una cirugía que define el sexo, sino una postura a la vida, cómo se identifica y cómo se expresa sexualmente. Por eso me considero una persona trans y específicamente transgénero. A ver, yo nací chica. Estoy haciendo un tratamiento psicológico y terapia hormonal y psicológica desde hace cuatro años. Por eso soy transexual. Mi cabeza es, yo pienso como un chico, siempre me sentí un chico. Y estoy tratando de adaptar mi físico a eso. Y mi orientación sexual es heterosexual porque soy un chico y me gustan las chicas. Y yo me defino como lesbiana, sin problemas. Como lesbiana, sí, me gustan las mujeres. No todas las mujeres, obviamente. No voy por la calle queriéndome levantar a todas las chicas, sino determinada clase de chicas me gusta. Cuando yo era adolescente, cuando empecé a sentirme atraído hacia hombres, mi única referencia era la televisión, los programas que venían de Estados Unidos. Eran estos personajes que aparecían, que se asumían como gays públicamente, que salían del clóset, que asumían públicamente que no eran heterosexuales. Entonces, bueno, ese fue el único referente que tuve, la única imagen, el único modelo a imitar. Bueno, me identifiqué como gay. Explícanos, ¿qué es la diversidad sexual? Bueno, mira, diversidad sexual es un término que se ha comenzado a usar, me parece, en los últimos años como para, de alguna manera, agrupar una serie de experiencias e identidades que tienen que ver justamente con la sexualidad en la medida que uno puede englobar todo aquello que de alguna manera no entra dentro estrictamente del carácter heterosexual, aunque podemos discutir eso también. Entonces, ¿qué pasa? Uno diría, a lo hetero se opone a lo homosexual, y la categoría homosexual explotó hace tiempo, digamos así. La homosexualidad fue como una categoría fuerte en un momento políticamente, pero después aparecieron cierta fragmentación dentro de su universo buscando una especificidad. Las lesbianas, dice que no tienen nada que ver con las travestis, las transexuales, los, las intersexuales, y hasta uno podría decir una serie de experiencias que también juegan dentro de la heterosexualidad, o en las márgenes, o en los bordes, y que son parte de esa diversidad. ¿En qué aspectos la educación sexual, de la cual tanto se habla, debería hacer hincapié? En la libertad. En colaborar a que las personas amplíen el rango de libertad con que miden, hablan, sienten y piensan la sexualidad. Y esto no quiere decir que cambien de orientación sexual, esto no quiere decir promover el libertinaje, no quiere decir que estamos tejidos en un contexto muy restrictivo de la concepción de la sexualidad, que discrimina, ataca y desprecia a aquellos que no cumplen una modalidad de ser heterosexual, masculinista, machista, donde el hombre es el valor más alto y lo más importante es un hombre y una mujer y una mujer con un hombre. Mayor libertad en el sentido de poder aceptar, entender, conocer, integrar a aquellos que tienen elecciones sexuales, por ejemplo, homosexuales. ¿Pensás que debería incluirse dentro de la educación sexual estas temáticas vinculadas a la diversidad sexual, a las orientaciones sexuales? Me parece que sí, o sea, que es absolutamente necesario porque, a ver, desde algún punto de vista estaríamos negando la propia experiencia de los propios chicos, digamos. o sea, un chico que va a ser, por ejemplo, homosexual, lesbiana, travesti, o lo que fuera, no lo hace por contagio, ¿sí? y lo hace de padres heterosexuales y familias muy bien constituidas. Digo, tampoco tiene que ver con de dónde sale. Y precisamente una de las instancias de mayor conflictividad en cualquiera de estos colectivos que yo nombré son las instancias de la infancia y la adolescencia, donde se está definiendo la sexualidad y donde no hay posibilidad de contención, ¿no? Es decir, nadie le puede dar de alguna manera alguna respuesta, alguna orientación sobre qué le está pasando de repente, ¿no? Y donde aparecen miles de traumas, conflictos, ¿no? Que van a generar después problemas en esa persona probablemente. Digamos, lo va a tener que resolver muy solo. La escuela se retiró tanto de la sexualidad que el mismo problema lo tienen los chicos que se van a definir heterosexualmente, ¿no? No saben qué hacer, ¿no? No tienen claras orientaciones sobre un montón de cosas. De todas maneras, cuidado, se desentiende, pero sigue siendo fuertemente reguladora, ¿no? no tienen ¿no? no Gracias por ver el video.